Espero tu llamada Yo vivo por tu amor desesperado Por ti llora mi enfermo corazón Un pobre corazón que me ha robado Juntito con mi alma y con mi amor He vivido la vida enamorado Sufriendo mucho por conquistar tu amor Y tolerando tu maléfico desprecio Y adorándote por siempre con pasión Y tolerando tu maléfico desprecio Y adorándote por siempre con pasión Espero tu llamada vida mía Espero tu llamada con fervor No sabes cuán triste pasó el día Sin escuchar tu dulce y tierna voz Yo vivo por tu amor desesperado Por ti llora mi enfermo corazón Un pobre corazón que me ha robado Juntito con mi alma y con mi amor He vivido la vida enamorado Sufriendo mucho por conquistar tu amor Y tolerando tu maléfico desprecio Y adorándote por siempre con pasión Y tolerando tu maléfico desprecio Y adorándote por siempre con pasión Atorándote por siempre con pasión O dentro de tu maléfico desprecio Gracias por ver el video.